¿Qué forma, señora, renuncia? Es simplemente que siempre deseo ser un nexo de unión y de armonía y no me gusta que en estos momentos sea causa u objeto de conflicto. No lo es en estos momentos, señor. Yo creo que... Si usted quiere ser un nexo de unión... ¿Por qué entiende usted que...? Claro, es cierto. ¿Perdón, señor presidente, era ofrecido algún otro cargo oficial? No, señor. Doctor Álvarez, por... Doctor Álvarez, por...